El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de un nuevo conflicto internacional. Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas iniciaron una carrera no solo armamentista, sino también de expansión de sus respectivas ideologías a escala global. Pese a la lejanía geográfica de la URSS, el triunfo de la Revolución Cubana significó la llegada del comunismo a una región que históricamente estuvo vinculada al dominio de Estados Unidos. Y a partir de 1959, el fortalecimiento de los denominados grupos de izquierda comenzó a manifestarse en toda América Latina, significando una amenaza a sus intereses económicos y geoestratégicos. Centroamérica no fue la excepción a esta oleada revolucionaria. En la década de los 30, países como Nicaragua y El Salvador ya contaban con movimientos previos como los de Augusto César Sandino y Agustín Farabundo Martí. Por su parte, Guatemala llegará la década de los 70 envuelta en levantamientos insurreccionales y con el fortalecimiento de sus grupos rebeldes, que más tarde se agruparon en una sola organización, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemala. En medio de este clima conflictivo se encontraba Honduras, un país que siempre ha dependido de Estados Unidos para poder sostener su economía y que rápidamente se convirtió en la base de operaciones del país del norte para la implementación de su política internacional hacia el resto de la zona. El clima conflictivo experimentado durante todo ese periodo de tiempo desembocó en la década de los 80 con el surgimiento de dos fenómenos de desplazamiento masivo de población hacia y en el territorio hondureño. Por un lado, los refugiados provenientes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua ingresaban a Honduras huyendo de la situación social y política que vivían, y por otro lado estaban los desplazados internos que huían del clima bélico imperante en las regiones fronterizas. En el video de hoy abordaremos la situación migratoria que atravesamos durante los 80, cuentas, específicamente en la frontera de Honduras con Nicaragua, el contexto regional, la acción internacional y el papel del Estado para la protección de sus ciudadanos. Miren nada más quién regresó. Bienvenidos nuevamente a Colectivo Rey. ¡Comenzamos! Desde 1937, Nicaragua se vio sometida a una dictadura militar conocida como el Somocismo, que usualmente respondió a los intereses económicos de las compañías norteamericanas y contó con el apoyo de Estados Unidos. Durante la época de la dictadura, la población nicaragüense se vio sometida a un gobierno caracterizado por el terror y la represión de la mano de la Guardia Nacional. Somoza fue derrocado en 1979 como producto del triunfo de una revolución popular, liderada por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Lo anterior se tradujo para los intereses norteamericanos en la llegada del comunismo a esta región, lo cual activó las alarmas y los obligó a realizar transformaciones en su política internacional. Por su parte, los demás países centroamericanos celebraron elecciones presidenciales en los primeros años de la década de los ochentas con la finalidad de reconstituir la legalidad perdida por los severos años de dictaduras. Pero el retorno a la democracia no sería fácil. Por ejemplo, en 1979, El Salvador vislumbró el ascenso al poder de las juntas revolucionarias de gobierno y fue en el marco de las mismas que se produjo el estallido de la guerra civil. En 1978, Guatemala era gobernada por el militar Fernando Romeo Lucas García, lo que generó el incremento de la actividad guerrillera en el país, los grupos paramilitares, las acciones represivas y crímenes de lesa humanidad contra organizaciones tildadas de izquierda. Y Costa Rica pues estaba intentando ser democrática y ordenada, estableciendo tratados de paz, ya saben, haciendo cosas de costarricenses. En el centro de este huracán se encontraba Honduras, en donde la tradición bipartidista se vio reflejada en el proceso electoral celebrado en 1981, después de casi dos décadas de gobiernos militares, cuyos comicios fueron ganados por el Partido Liberal, quien presentó como candidato al doctor Roberto Suazo Córdoba, asumiendo la presidencia acompañado del general Gustavo Álvarez Martínez como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En nuestro top de peores presidentes hablamos un poco de estos dos modelitos. Pueden ir a verlo y de paso aprovechen a ver nuestros otros videos y suscribirse y todo eso que hace uno en el internet. Vaya. Como pueden ver, la situación política estaba un poco alterada por estas tierras y Nicaragua particularmente se convirtió en el centro de la vida política de nada más y nada menos que los Estados Unidos. Cuando Ronald Reagan fue elegido presidente en 1981 tenía cuatro objetivos claros, limitar los poderes del gobierno, rebajar los impuestos, desarrollar y modernizar la defensa y sobre todo contener el avance del comunismo. El gobierno de Reagan consideró a Honduras una pieza clave para la implementación de su política exterior en Centroamérica y siendo el embajador de turno, John Dimitri y Negroponte, se hizo uso de nuestro país para atacar al régimen sandinista nicaragüense, valiéndose para ello de la realización de maniobras de entrenamiento militar, presencia regular de soldados norteamericanos, el establecimiento de la base militar de Palmerola en Comayagua, así como la construcción de diversas pistas de aterrizajes localizadas en puntos estratégicos. La cajita feliz de los gobiernos estadounidenses. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, las posteriores acciones del gobierno revolucionario y de los grupos opositores al mismo, desencadenaron un desplazamiento masivo de la población nicaragüense que buscó refugio y asilo en los países vecinos de Honduras y Costa Rica. Debido a estos movimientos crecientes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, recuerden ese nombre, decidió establecer una oficina representante en Honduras, la cual se encargaría de servir como mediadura con el gobierno, a fin de determinar las acciones a seguir para garantizar la protección y el trato humanitario a todos los refugiados, que temporalmente fueron ubicados en campamentos. El ACNUR fue creado por las Naciones Unidas en 1950 con la finalidad de brindar asistencia a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ante la crisis humanitaria que tuvo como escenario el territorio hondureño, para 1981 su programa de asistencia a refugiados intervino por primera vez en Centroamérica. Entre 1979 y 1980, más de 30.000 refugiados, en su mayoría salvadoreños, habían ingresado a Honduras y, para variar, nuestro país carecía de un marco legal idóneo para atacar la problemática y ni hablar de una estrategia nacional. En el caso particular de los refugiados nicaragüenses, los mismos fueron catalogados por el ACNUR en tres categorías, los refugiados mizquitos, los ladinos y los ex-guardias somocistas. 7.000 ex-guardias somocistas fueron los primeros en buscar refugio y se ubicaron en Costa Rica y los departamentos de Choluteca y El Paraíso. Para 1981, aproximadamente 1.500 mizquitos nicaragüenses se desplazaron a la Mosquita Hondureña en el departamento de Gracias a Dios y, posteriormente, muchos de ellos fueron reclutados para formar parte del grupo contrarrevolucionario Misura. El caso de los mizquitos fue visto como un fenómeno atípico, ya que para el pueblo mizquito nunca habían existido esas fronteras nacionales, ni dos países, ni sentido de ciudadanía nicaragüense y hondureña. Su hábitat histórico y natural abarca parte del territorio de ambos países en la llamada Mosquitia. Ahora imagínense lo raro y quizás incoherente que resultó para ellos verse envueltos en toda esta tensión política. Debido al incremento de refugiados ladinos, se dio la necesidad de instalar dos nuevos campamentos en el departamento de El Paraíso, uno en la comunidad de Jacaleapa, que llegó a albergar 10.000 personas, y otro en Teupacenti, donde se refugiaron 15.000 personas. Es importante hacer hincapié en la diferenciación establecida por el ACNUR, pues los ex-guardias somocistas se constituyeron con la ayuda financiera de Estados Unidos y la complicidad de los gobiernos hondureños en el grupo armado denominado como Contras. Y por su parte, los refugiados ladinos nicaragüenses provenían de diversos sectores sociales. Algunos de ellos poseían el suficiente capital para instalarse en Honduras y arrendar casas en las comunidades cercanas a la zona fronteriza. Sin embargo, la mayoría de los ladinos eran campesinos que buscaban refugio, huyendo de los combates que se daban entre los Contras y los sandinistas. Las implicaciones para las comunidades receptoras de los refugiados nicaragüenses y de los elementos Contras fueron varias. Los pobladores comenzaron a manifestar un temor permanente producto de la libertad con la cual estos grupos armados se desplazaban por el territorio e ingresaban a los campamentos de refugiados en busca de nuevos reclutas dispuestos a unirse a sus filas. Los campamentos fueron utilizados como un puente para el abastecimiento de ayuda humanitaria al grupo armado, la cual provenía no solamente del gobierno norteamericano. Muchas ONGs que daban apoyo en la región y que, bajo el planteamiento de velar por la seguridad de los afectados, se dedicaron a cumplir una doble función, pues escudados en la asistencia a las víctimas del conflicto sirvieron también para canalizar la ayuda a los contras. De igual forma, se asoció el incremento de hechos delictivos a la presencia de los campamentos de refugiados. Las comunidades cercanas a la zona fronteriza con Nicaragua se vieron afectadas por la naturaleza clandestina de las acciones llevadas a cabo por el grupo armado. Los derechos de los ciudadanos hondureños fueron violentados por este grupo, que les exigía alberga en sus casas, les solicitaba alimentos, les robaba su ganado y asumieron actitudes como si fuesen autoridad en un país que no era el de ellos. A raíz de estos acontecimientos, algunos campesinos decidieron denunciar ante las autoridades hondureñas los vejámenes de los cuales eran objeto, lo que, lejos de solucionar la problemática, desembocó en el desaparecimiento de muchos de ellos. En la medida que se iban apropiando de las poblaciones donde ubicaban sus campamentos, los contras iban ejerciendo un estricto control sobre las comunidades, llegando a extender permisos o salvoconductos para que las personas pudieran circular. Ante tales hechos, los pobladores se organizaron en comités de la defensa civil, pero de poco les sirvió hacerlo, pues las autoridades hondureñas eran juez y parte de todo lo que acontecía. Huyendo de los constantes enfrentamientos, miles de familias hondureñas abandonaron sus hogares y buscaron refugio en las comunidades vecinas a partir de 1982. Y al parecer vivieron momentos de completa incertidumbre. No podían ser atendidos por el ACNUR y no estaban contemplados en ninguno de los documentos y acuerdos que hasta el momento se habían emitido en torno al problema regional. De igual forma, las comisiones creadas por el gobierno hondureño no contemplaban esta problemática, pues estaban enfocadas en la atención a los refugiados. Se negaba constantemente la existencia de estos desplazados y no se habilitaron ningún tipo de albergues ni centros de acogida. Si en cada problema serio que pasa me van a dejar a mi suerte, ¿para qué existe el gobierno? ¿Hay pandemia? Sálvese quien pueda. ¿Hay inundaciones o sequías? Sálvese quien pueda. ¿Hay guerras? Sálvese quien pueda. Así no, bebé. Cada día me hacen un poquito más anárquica. Si bien toda la zona fronteriza hondureño-nicaragüense se encontraba bajo amenaza por los constantes enfrentamientos, será el departamento de El Paraíso el mayor afectado, especialmente el municipio de Trojes, que en 1987 acogió a los exguardias homocistas pensando que los protegerían de la amenaza del comunismo, sin considerar las consecuencias que su apoyo traería a la región. Según estimaciones, 17.000 personas tomaron la decisión de huir de sus hogares. El destino escogido fue diverso. Muchos de ellos optaron por vivir con sus familiares en el municipio de Danlí y en el valle de Jamastrán. Otros se desplazaron hacia el municipio de El Paraíso y otros huyeron al departamento de Colón para no volver jamás. Qué temor el que le metieron a la gente en los 80 con eso del comunismo. Bueno, quizás ayudó el hecho de que había mucha desinformación, bajos niveles educativos y... Desde 1983 y hasta 1987, la situación mundial se iba transformando. Los conflictos estaban desgastándose y esto creó las condiciones para el surgimiento de las iniciativas de paz a partir de las cumbres presidenciales. Honduras en particular siempre buscó una falla en estas iniciativas. Las propuestas manifestaban su desacuerdo con todo lo que se planteaba en los documentos y pedían nuevas revisiones de los mismos con la finalidad de alargar la firma y la entrada en vigencia de las propuestas. Mientras esto sucedía, tanto refugiados como desplazados pasaron por situaciones adversas y estuvieron en condiciones precarias. Su número, en lugar de disminuir, iba en ascenso. Y las respuestas gubernamentales hacia los desplazados no fueron lo que los pobladores esperaban. Hacinamiento, marginación, pobreza, hambre, enfermedades, indiferencia y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, así como de los contras, fueron el diario vivir para hondureños y nicaragüenses. Gente bonita, regresamos a estos canales virtuales después de varios meses, algo complicados. Gracias por volver a sintonizarnos y ver nuestro video. Toda la información presentada la tomamos del artículo. Refugiados nicaragüenses y desplazados en Honduras en la década de los 80s, de Elvia Elizabeth Gómez García. Como siempre, les dejamos el enlace del artículo en la caja de descripción. Si ustedes o sus familiares tienen anécdotas sobre este tema, no duden en escribirlo en los comentarios. Recuerden que sus vivencias también son importantes y hay momentos en la historia de Honduras que merecen más investigación y cobertura. De mi parte es todo. Yo aún sigo siendo Siris. Esto sigue siendo Colectivo Re. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Mua, mua, 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 mua! Besitos patrimoniales a todos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.